Del libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. XXIII edición española. Año 1973. El movimiento ha nacido ya. 7 de julio de 1973. Fiesta del corazón inmaculado de María. Estaré siempre a tu lado. Renueva tu consagración a mi corazón inmaculado. Eres mío. Eres propiedad mía. Debes ser en cada momento lo que yo quiero. Debes hacer en cada instante lo que yo te pida. No tengas miedo. Yo estaré siempre junto a ti. Ahora te estoy preparando para cosas grandes. Pero poco a poco, como hace la mamá con su hijito. 8 de julio de 1973. El movimiento ya ha nacido. No mires ni diarios ni televisión. Quédate siempre en mi corazón, en oración. Ninguna otra cosa te debe interesar o importar, sino vivir conmigo y por mí. El movimiento sacerdotal mariano ha nacido ya. Pero es tan frágil y pequeño, que para crecer necesita mucha oración. Tú debes vivir solo para esto. En ninguna otra cosa encontrarás gusto ni consuelo. 9 de julio de 1973. Se perfila tu misión. Hoy estoy muy contenta de ti. Has estado siempre en mi corazón. Considera entonces cómo todo lo del mundo te parece lejano y sin sentido. Cómo todo te cansa y te aburre. Cualquier cosa que no sea yo, tu madre, que te quiere todo y en cada momento consigo. Aprende a dejarte poseer por mí, para que todo lo que tú hagas sea yo, a través de ti, quien lo haga. Hay tanta necesidad hoy de que sea la madre la que obre, y yo quiero actuar por medio de ti. Deberás sufrir aún, pero ánimo. Yo estaré siempre contigo y tú gozarás como ninguno de las dulzuras de mi corazón de madre. Rávena, 13 de julio de 1973. Aniversario de la tercera aparición en Fátima. La causa de mi llanto. Cuánto he agradecido tu homenaje de esta mañana. Has venido a Rávena ante mi imagen que derrama lágrimas, y has querido celebrar para consolar a mi corazón inmaculado. Cuánto he agradecido tu pensamiento. Tan filial, tan afectuoso, tan delicado. Sí, verdaderamente me has consolado. Has cambiado mis lágrimas en sonrisas, mi tristeza en alegría. Te he sonreído, te he bendecido. Motivo de mi llanto, del llanto de la madre, son estos hijos míos, que en gran número viven olvidados de Dios, sumergidos en los placeres de la carne, y corren sin remedio hacia su perdición. Para muchos de ellos, mis lágrimas han caído en la indiferencia y en el vacío. Sobre todo son causa de mi llanto los sacerdotes, mis hijos predilectos, la pupila de mis ojos, todos estos hijos míos consagrados. ¿Ves cómo ya no me aman? ¿Cómo ya no me quieren? ¿Ves cómo no escuchan las palabras de mi hijo? ¿Cómo a menudo lo traicionan? ¿Cómo Jesús, presente en la Eucaristía, es ignorado por muchos de ellos, dejado solo en el tabernáculo, ofendido con frecuencia por ellos, con sacrilegios y descuidos? Tú me has ofrecido el movimiento sacerdotal mariano. Lo acojo en mi corazón y lo bendigo. Serán todos sacerdotes míos, consagrados a mí, que harán todo cuanto yo les ordene. Se acerca el tiempo en que yo les haré oír mi voz, en el que yo misma me pondré a la cabeza de este ejército preparado por mí para la batalla. Por ahora se deben formar con mucha humildad y confianza, dejando todas sus cosas para estar solo a mis órdenes, amando y siendo todos una sola cosa con el Papa y con la Iglesia, viviendo y predicando solo el Evangelio. Esto es, soy tan necesario. Los amo y los bendigo uno por uno. 16 de julio de 1973. Fiesta de la Virgen del Carmen. Seré vuestra capitana. Me preguntas por qué te he elegido para difundir mi movimiento cuando te sientes tan inepto e incapaz. Precisamente ves tu nulidad y tus debilidades y me preguntas ¿por qué no escoges a uno más idóneo y capaz que yo? ¿Cómo puedes fiarte de mí cuando conoces bien todas mis pasadas infidelidades? Hijo mío, te he elegido a ti porque eres el instrumento menos idóneo. Así ninguno dirá que es obra tuya. El movimiento sacerdotal mariano debe ser solo obra mía. A través de tu debilidad yo manifestaré mi fuerza. A través de tu nulidad yo manifestaré mi poder. Yo misma seré la capitana de este ejército. Lo estoy formando ahora en el silencio y en la intimidad. Como durante nueve meses formé a Jesús en mi seno. Y por tantos años en el silencio y en lo oculto lo crié día tras día. Así es ahora para el movimiento sacerdotal mariano. Como al pequeño Jesús, lo estoy formando en el silencio y en la intimidad. Es el momento de su infancia y de su vida oculta. Necesita ahora mucho silencio, mucha humildad, mucha confianza, mucha oración. A los sacerdotes del movimiento los estoy eligiendo y formando yo misma, según un designio de mi corazón inmaculado. Vendrán de todas partes, del clero diocesano, de las órdenes religiosas y de varios institutos. Formarán el ejército de mis sacerdotes, que yo misma nutriré y formaré, preparándolos para las próximas batallas del reino de Dios. No haya un jefe entre vosotros. Yo misma seré vuestra capitana. Vosotros sed todos hermanos, amándoos, comprendiéndoos, ayudándoos. La única cosa que importa es que os dejéis formar por mí. Para esto es necesario que cada uno se ofrezca y se consagre a mi corazón inmaculado. Se entregue totalmente a mí, como Jesús se me ha entregado totalmente. Después yo pensaré en todo. Os formaré en un gran amor al Papa y a la Iglesia a él unida. Os prepararé para un heroico testimonio del Evangelio, que para algunos de vosotros será hasta la efusión de la sangre. Y cuando haya llegado el momento, entonces el movimiento saldrá al descubierto, para combatir abiertamente a la tropa que el demonio, mi adversario de siempre, se está formando entre los sacerdotes. Se acercan horas decisivas. Por ahora déjate formar por mí, déjate guiar por mí. 21 de julio de 1973. Deja que sea yo la que actúe. ¿Por qué te agitas? ¿Por qué te preocupas? Estar consagrado a mí quiere decir dejarse conducir por mí. Quiere decir fiarse de mí, como un niño se deja conducir por su madre. Entonces te debes habituar a otro modo de pensar, a otro modo de obrar. No te toca a ti pensar lo que te conviene. No hagas proyectos. No construyas el mañana, porque ya ves como lo disipo todo en el aire y tú después quedas mal. ¿Por qué no quieres fiarte de mí? Deja que sea yo la que construya, momento tras momento, tu porvenir. A ti te basta decir lo mismo que a un niño. Madre me fío de ti, me dejo conducir por ti. Dime, ¿qué debo hacer? Deja también que a través de ti sea yo la que actúe. Para ello, cuán necesario es morir a ti mismo. Para esto es necesario que te habitúes a sufrir, a no ser comprendido, a ser olvidado, a ser también un poco pisoteado. ¿Cuánto dolor te produce esto, verdad? Pero cuando hables a los sacerdotes del movimiento de la consagración, de cómo deberán entregarse totalmente a mí, fiarse de mí, entonces podrán mirar a tu persona y tú mismo les servirás de buen ejemplo. No sufras demasiado, hijo. Te amo, te amo muchísimo. Espotorno, 24 de julio de 1973. Solo y siempre madre. ¿Estás contento con la casa que te he preparado? Jamás la habrías soñado tan bella. Bajo la roca, casi en una hendidura de ella, tu celda, debajo el mar y al lado la capillita donde está Jesús. El hijo al lado de mi hijo más querido. Tú no lo pensabas, pero yo desde hace mucho tiempo te la he preparado. Cuando trabajabas por mí, cuando soportabas el calor y la fatiga y decías qué contento estoy de haber pasado toda la tarde trabajando por la Virgen. Entonces yo pensaba en ti. preparaba los días de tu reposo y te he traído a este lugar que me es tan querido. Está X que me quiere tanto. Están los niños que yo amo con predilección. Y tú para mí eres solo uno de ellos. Aprende a sentirme siempre y en cada momento lo que soy verdaderamente para todos. Madre, solo y siempre madre. 28 de julio de 1973. Velad y orad. Todos estos sacerdotes, hijos míos, que han traicionado el Evangelio para secundar el gran error diabólico del marxismo. Sobre todo por su causa vendrá pronto el castigo del comunismo y despojará a todos de todo. Llegarán momentos de gran tribulación. Entonces serán estos pobres hijos míos los que comenzarán la gran apostasía. Velad y orad por vosotros. Velad y orad todos vosotros, sacerdotes fieles a mí. 29 de julio de 1973. El corazón de mis sacerdotes. Permaneced siempre en mi corazón y en todo momento encontrarás la paz. No te preocupes por lo que debas hacer. Todo el que se ha consagrado a mí me pertenece totalmente y no puede en ningún momento de la jornada disponer de sí libremente. Estando conmigo yo misma te diré en cada momento lo que me gusta que tú hagas y entonces tu obrar será siempre según mi querer. Te tomaré yo misma de la mano y haremos juntos todo. Yo contigo soy como una madre que está enseñando a dar sus primeros pasos a su niño. Después de haberte arrancado definitivamente de mi enemigo, ahora estás dando los primeros pasos en el camino del amor. Cuán necesario es que yo esté junto a ti. Soy tan madre para ti. Soy además muy celosa de ti, como soy madre buena, pero celosa de todos los sacerdotes de mi movimiento. Ellos deben comprender que para pertenecer al movimiento no se necesita ninguna cosa externa, ningún acto jurídico, pero es indispensable la interior consagración de sí mismo, la ofrenda total de su sacerdocio a mi corazón inmaculado. Diles que sólo esto pido, que sólo esto deseo de ellos. Diles que esta es la primera cosa verdaderamente importante que deben hacer para pertenecer a mi movimiento sacerdotal. Que se entreguen a mí como niños, haciéndome donación de todo y renunciando al apego a cualquier cosa, aunque sea bella, honesta, aunque sea virtuosa, pero que no sea yo misma. Quiero su corazón, el corazón de mis sacerdotes. Oh, entonces podré ser verdaderamente madre para ellos y ellos serán verdaderos hijos míos. Tomaré plena posesión de su vida. Poco a poco la transformaré. La haré ardiente, llena de celo. Haré desaparecer cuanto en ella haya sido menos bueno y la haré perfecta. Les haré entender cómo deberán despegarse de todo y vivir sólo para mi Jesús. Cómo deberán defenderlo de todo ataque. Amarlo sin reservas en el cumplimiento a la letra del Evangelio. Les haré sentir un gran amor a la Iglesia, al Papa, al que tanto amo, y que será aliviado, defendido y salvado por el ejército de mis sacerdotes. Los prepararé para cosas grandes y los haré invencibles en las batallas decisivas. Que se entreguen totalmente a mí. Tendrán señales seguras de mi ternura de madre hacia ellos. 1 de agosto de 1973 Fiesta de San Alfonso María de Ligorio Será una iglesia nueva Jesús, dame tu corazón porque quiero amar a la Virgen como tú la has amado Esta, hijo mío, es una oración que yo misma te he inspirado Nadie en verdad me ha amado como mi hijo Jesús Con qué ternura me ha rodeado Él ha estado siempre en mí Hemos crecido juntos en la vida privada En la pública Hemos sido una sola cosa durante la pasión Y su muerte en la cruz En aquel trágico Viernes Santo El ver el dolor de la madre que asistía a su atroz agonía Le ha acortado la vida Más que los sufrimientos físicos Su corazón de hijo no pudo resistir este indecible dolor Madre, fue la última palabra El fuerte grito con el que expiró sobre la cruz Ahora Jesús está muy entristecido y hasta disgustado Al ver cuán numerosos son los sacerdotes Que me han alejado de su alma Me han olvidado en su vida Me han hecho desaparecer del alma de tantos fieles Por culpa de ellos La devoción a mí Siempre tan viva en la iglesia Ahora ha languidecido mucho En algunos sitios casi se ha apagado Dicen que yo, la madre Eclipso la gloria y el honor debido solamente a mi hijo Pobres hijos míos Cuán insensatos son Cuán ciegos están Cómo han sabido atraparlos el demonio A tan gran ceguera han llegado Por no habernos escuchado Ni a Jesús Ni a mí Se han dejado conducir solo por sí mismos Por su inteligencia Por su soberbia Y así se han prestado al juego de Satanás Que era el de lograr finalmente Oscurecerme en la iglesia y borrarme de las almas Será preciso que me ponga en camino Para buscar entre los sacerdotes a los fieles A los que me escuchan A los que me aman Por medio de ellos Volveré a resplandecer más luminosa en la iglesia Después de la gran purificación Solo la madre tiene de Jesús El poder de hacer volver a casa A los hijos que se han extraviado Pero tengo necesidad de sacerdotes humildes y valientes Prontos a dejarse escarnecer Prontos a dejarse pisotear por mí Será con estos sacerdotes humildes Despreciados y pisoteados Con los que yo formaré el ejército Que me permitirá llevar a Jesús Una innumerable cantidad de hijos Purificados ya por grandes tribulaciones Y será una iglesia nueva Para un mundo nuevo Donde finalmente reinará mi hijo Jesús Satanás tan solo teme Esta victoria mía Que la obtendré por medio de vosotros Mis sacerdotes predilectos A quienes estoy reuniendo en mi movimiento 9 de agosto de 1973 El fin de tu existencia Que contenta estoy de que estés aquí con X Debéis amaros como dos hermanitos Mis dos hijos predilectos Que doy en don el uno al otro Debéis amaros Debéis gozar y sufrir juntos Para mis designios Para el movimiento de mis sacerdotes Te he elegido Para esto debes vivir Debes orar Obrar Sufrir Debes hacerte santo He aquí el fin estupendo Que señalo a tu existencia Oh hijo Cuánto os amo Con cuánta ternura os miro Cómo os bendigo de corazón 21 de agosto de 1973 Fiesta de San Pío X En mi corazón inmaculado en oración ¿Por qué no escribes todo Cuánto te hago sentir en tu corazón? Me dices que son cosas demasiado íntimas Demasiado bellas Pero un día deberá saberse Cuánto te he amado Cuántas cosas grandes he obrado en ti Y esto solo porque tú Has ofrecido totalmente a mi corazón Tu nulidad Acostúmbrate a ser pisoteado A ser olvidado A no ser comprendido ni considerado Es necesario que suceda así para ti Y cuando sientas dentro de ti Una rebelión interior Que te lleve a decirte a ti mismo por qué No es justo Debo reivindicar Mis justos derechos Responde enseguida Apártate Satanás No he de beber el cáliz Que el Padre me ha preparado Tengo prisa Los momentos decisivos se acercan Y tú tendrás que completar la obra Que yo te he confiado Lo más rápidamente posible El movimiento de mis sacerdotes Yo misma vendré en ayuda de tu gran debilidad Pero tú permaneces siempre en cada instante En mi corazón en oración Deja que yo obre cada vez más en ti 24 de agosto de 1973 A grandes metas de santidad Tu vida, hijo, es muy preciosa Y no debes malgastarla ni por un instante Por eso ejercítate en estar siempre en mí En mi corazón En obrar siempre conmigo En pensar con mi mente En ver las cosas con mi mirada En tocarlas con mis manos En amarlas con mi corazón Hay momentos en que tú adviertes esto De un modo particular Y es cuando estás conmigo en la oración Entonces te sientes verdaderamente El hijo sobre el corazón de la madre Y tu alma gusta así Momentos de dulzura de paraíso Que yo reservo celosamente A mis hijos predilectos Salido de la oración Parece que cualquier otra cosa Te cansa y te aburre Esto es otro don que yo te hago Incluso cuando no oras Debes estar siempre en actitud de oración Y lo estás cuando vives habitualmente en mí Entonces también cuando hablas Te diviertes Haces giras Estás siempre en mí Porque todo lo haces conmigo Así quiero a todos los sacerdotes Del movimiento sacerdotal mariano Deben ser sacerdotes míos Te lo repito Míos Desde que se han consagrado A mi corazón inmaculado No pueden ya pertenecerse a sí mismos Su vida Su alma Su inteligencia Su corazón Sus bienes Hasta el mal que hayan hecho Y los defectos que tengan Todo es mío Todo me pertenece Mi corazón inmaculado Es un horno de fuego purísimo Todo lo quema Todo lo consume Todo lo transforma Puesto que estos sacerdotes son míos Deben habituarse a dejarse guiar por mí Con sencillez Con abandono Mi alegría es la de conducir Como madre a mis hijos sacerdotes A grandes metas de santidad Los quiero fervorosos Los quiero enamorados de mi hijo Jesús Los quiero siempre fieles al Evangelio Deben ser dóciles en mis manos Para el gran designio de misericordia Y por medio de ellos Salvaré un número incontable de almas Serán mi alegría La corona más bella De mi corazón inmaculado y dolorido Que todavía quiere ser el medio de salvación Para la Iglesia y para la humanidad 28 de agosto de 1973 Fiesta de San Agustín Ha descendido la noche sobre el mundo Ha descendido ya la noche sobre el mundo Oh hijo Esta es la hora de las tinieblas La hora de Satanás Es el momento de su mayor triunfo Cuánto me ha gustado tu oración Y tu sufrimiento Para reparar el gran ultraje La más horrible blasfemia Que se haya dirigido contra mi hijo Ni durante su vida pública Ni durante el proceso Y su horrible condena Mi hijo Jesús ha sido tan vilipendiado Hasta en presencia del Sanedrín No se encontraron acusadores Tan limpia y pura había sido toda su vida Ahora se atenta contra su pureza Se propaga una blasfemia tan horrible y satánica Que todo el cielo queda pasmado y atónito ¿Cómo se ha podido llegar a tanto? ¿Qué tremenda y ya inevitable tormenta está por desencadenarse sobre la pobre humanidad? El Papa sufre y llora Está sobre una cruz que lo consume y lo mata Esta vez también ha hablado Pero su voz cae en un desierto Mi iglesia se ha convertido en algo más árido que un desierto Vosotros sacerdotes míos Que yo estoy reuniendo en mi movimiento Para poner diques a este avance de Satanás Debéis formar una fortísima barrera con el Papa Debéis propagar su voz Debéis defenderlo Porque le tocará a él llevar la cruz En medio de la más grande tempestad de la historia A vosotros corresponde la misión de defender el honor conculcado de mi Hijo Con vuestra vida, con vuestra palabra, con vuestra sangre A vosotros corresponde la misión de juzgar y de condenar al mundo Porque más que nunca este mundo está en poder del maligno Responded, sacerdotes a mí, consagrados A mi urgente llamada Sed generosos Tengo necesidad de vosotros porque los tiempos decisivos han llegado ya 29 de agosto de 1973 Para todos mis hijos sacerdotes Cuanto te comunico, o hijo, no te pertenece Sino que es para todos mis hijos sacerdotes Que yo amo con predilección Sobre todo es para los sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano Que yo amo con tiernísimo amor A los que quiero formar y conducir de la mano Para disponerlos para su gran misión Por eso recogen un fascículo todo lo que te he dicho Tú no te ocupes de nada de lo relativo a la impresión del libro Tu confesor se ocupará de esto Deseo que este fascículo sea difundido lo más pronto posible entre mis sacerdotes Será el medio con el cual los reuniré de todas partes Y con el que me formaré mi ejército invencible Permanece siempre en mi corazón y confía en mí, oh hijo 19 de septiembre de 1973 Fiesta de la Virgen de la Salet La madre debe ser amada y vivida Quédate en mi corazón, hijo, y no pienses en nada de lo que hoy deberás decir Yo misma hablaré a través de ti a estos hijos míos Les diré todo lo que mi corazón desea Y les ayudaré a salir de su gran aridez y cansancio Pobres hijos míos Deben estar todo el día escuchando largas y complicadas explicaciones sobre mí Que sólo sirven para secar el corazón Para fatigar la mente Y para quitar del alma todo impulso de afecto filial hacia mí La madre no debe ser tan estudiada Sino que debe ser amada y vivida Qué poca oración se hace La santa misa por la mañana Un breve rosario por la tarde y después nada Y todo el día charlas y más charlas Yo les diré a través de ti Que para honrarme es necesario orar más y hablar menos Quiero el corazón y el alma de mis hijos Quiero llenarlos de amor a mí Quiero inflamarlos de entusiasmo Abrir sus almas de par en par para acoger muchas gracias Yo soy madre y recompenso su venida aquí arriba con gracias extraordinarias Y la más bella de todas es que hoy todos serán inflamados en un grande amor hacia mí Y esto se realizará por medio de tu palabra, oh hijo Háblales de mi movimiento sacerdotal Hay entre los sacerdotes presentes algunos bien dispuestos que yo he hecho venir expresamente para esto Son almas bellas de sacerdotes que yo vengo preparando desde hace tiempo para entrar en mi movimiento Ellos esperan esta llamada como la tierra reseca espera una gota de rocío Acogerán mi invitación y entrarán en mi movimiento Los tiempos se acercan, oh hijo, y tengo prisa Por esto te he querido aquí en esta reunión Por esto debes ofrecer tu fatiga y sufrimiento Después no te detengas Las discusiones teológicas no están hechas para ti Parte mañana para X Donde pasarás estas jornadas de preparación para la primera reunión del movimiento sacerdotal mariano En la oración continua, en la penitencia, en la unión conmigo San Victorino 23 de septiembre de 1973 Estos son mis sacerdotes Estás ya al final de estos días de oración y de unión conmigo Cuántas gracias te he concedido Y cómo te he hecho entrar en la intimidad de mi corazón inmaculado Y cuánta dulzura maternal has tenido, hijo Pero esto no es sólo para ti Es también para tus hermanos de mi movimiento Que mañana llegarán para la primera reunión A través de ti yo les hablaré y les diré cuánto los amo El haberse consagrado a mí Es el medio que les permitirá entrar cada vez más En la intimidad de mi corazón inmaculado Y les haré sentir una dulzura que sólo la madre puede hacer gustar a sus propios hijos Los que vendrán desde hace tiempo han sido llamados, educados y cultivados por mí Se encontrarán enseguida como en su propia casa Y les parecerá haberse conocido y amado desde siempre Ahora comienza a hacerse visible el plan secreto Que desde hace tiempo venía preparando ocultamente Para realizar mi gran designio El movimiento de mis sacerdotes Mi ejército dispuesto para la batalla decisiva y destinada a la victoria ¿Qué deben hacer ahora estos hijos míos? Que por primera vez se encuentran reunidos Deben prepararse Deben estar dispuestos A mis órdenes Porque pronto los llamaré Y deberán responderme todos Dispuestos a ser utilizados por mí Para la extrema defensa de mi hijo Mía Del Evangelio y de la Iglesia Serán la sal en un mundo totalmente corrompido Y la luz encendida en las tinieblas Que lo habrán invadido todo A luchar Porque mi adversario desencadenará contra ellos su ejército Serán escarnecidos Despreciados Perseguidos Y algunos hasta asesinados Pero yo estaré siempre con ellos Y los protegeré Y defenderé Y los consolaré Enjugando todas sus lágrimas Como sólo la madre sabe hacerlo A defender al Papa Que se ve ya tan sólo Para llevar la cruz de la Iglesia Pues vendrá el momento En el que Como Jesús en el camino del Calvario Será abandonado casi por todos Entonces estos hijos míos Serán su consuelo y su defensa Y vencerán conmigo En la mayor batalla de la Iglesia Por ahora hijos míos predilectos Orad Amaos Sed como niños Dejaos formar Y guiar sólo por mí Finalmente Ahora puedo contar con sacerdotes Verdaderamente míos Dóciles a mis órdenes Sensibles a mis deseos Oh si estos son mis sacerdotes Después de tantos sufrimientos Esta es verdaderamente La alegría más grande Que puede experimentar Mi corazón inmaculado Por esto sobre todos Y cada uno de vosotros Hago descender mi bendición Mi consuelo Todo mi afecto de madre 24 de septiembre de 1973 Fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes Haré todo por ti Al término de estos ejercicios espirituales Que has hecho conmigo Sea este tu propósito Permanecer siempre Permanecer siempre en todo momento En mi corazón inmaculado En oración Para ser mi alegría Para consolarme De los muchos dolores Que me causan Los pecados Que cada día Se multiplican En el mundo No temas nada No te preocupes De nada Yo misma Yo misma haré todo por ti Contigo Porque te amo Con un amor tan grande Que ni siquiera Puedes imaginarlo Ofréceme el fruto más bello El movimiento sacerdotal mariano Yo lo acojo Lo bendigo Y lo custodio celosamente No te preocupes Por la primera reunión de mañana Yo me encargaré de todo Los sacerdotes que quiero aquí Ya están en camino Y el encuentro será para todos Algo maravilloso Y daré a cada uno Mucho gozo Mis sacerdotes recibirán Una gracia especial Que transformará toda su vida Milán 27 de septiembre de 1973 Fiesta de San Vicente de Paul La necedad para confundir la sabiduría Tú no has entendido hijo Que yo he escogido la necedad Para confundir la sabiduría Y la debilidad Para derrotar la fuerza Es mi voluntad Que este pequeño libro Se propague así tal como es Este será el medio Con el que llamaré A muchos sacerdotes A mi movimiento Y me formaré Mi ejército invencible Tu poca fe Tu desconfianza En mí me aflige Hijo ¿Qué temes? ¿De qué tienes miedo? Ora y abandónate a mí Deja que sea yo sola La que verdaderamente obre 13 de octubre de 1973 Aniversario de la última aparición en Fátima Modo de obrar diverso al vuestro No te preocupes por la difusión Del movimiento sacerdotal mariano Déjame hacer a mí Fíate de mí Tú ofréceme para esto Tu oración y tu sufrimiento No mires los resultados Mi modo de actuar y de valorar Es muy diverso al vuestro No debéis ser muchos Sino que debéis ser santos Y yo os llevaré a todos A una gran santidad Si verdaderamente Todos os confiáis Totalmente a mí 16 de octubre de 1973 Les daré una nueva pureza Ahora tienes un momento de reposo Y te invito a entrar En lo íntimo de mi corazón inmaculado Para ver qué abismo de amor Y de dolor encierra El mío es un corazón de madre Un corazón verdadero Vivo De madre verdadera Y viva para todos sus hijos Todos los hombres redimidos por mi hijo Son todos también hijos míos Los son en el sentido más verdadero de la palabra También los alejados También los pecadores Los ateos Los que rechazan a Dios Los que lo combaten y lo odian Son todos hijos míos Y soy su madre Para muchos de ellos Soy la única madre que tienen La única persona que se cuida de ellos Que verdaderamente los ama Y por eso mi corazón está continuamente consumido Por el dolor Y por un gran amor Por estos hijos míos Los quiero ayudar Los quiero salvar Porque soy su madre Porque soy su madre Por esto sufro por ellos Sufro sus pecados Sufro por su lejanía de Dios Sufro porque cometen el mal Sufro por todo el mal que se hacen Pero ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo salvarlos? Tengo necesidad de mucha oración Necesito muchos sufrimientos Solo con la oración y el sufrimiento De otros hijos buenos y generosos Podré salvar a estos hijos míos He aquí el movimiento De mis sacerdotes Yo lo quiero para reparar El daño inmenso Causado en tantas almas Por el ateísmo Para restaurar En tantos corazones degradados La imagen de Dios El rostro misericordioso De mi hijo Jesús Mis sacerdotes Son mis restauradores Ellos reconstruirán En muchas almas El rostro de Dios Y así llevarán A muchos hijos míos De la muerte a la vida Serán así Los verdaderos consoladores De mi corazón dolorido Pero el mío Es también un corazón inmaculado O sea, un corazón de madre Que nunca ha sido oscurecido Por ninguna sombra Por ningún pecado Límpido como un manantial Claro como la luz Y ahora El mismo está Como anegado En todo el fango En que se hayan sumergidos El corazón y el alma De tantos hijos míos Verdaderamente El demonio de la corrupción El espíritu de la lujuria Ha seducido a todas Ha seducido a todas las naciones De la tierra Ya ninguno se salva Se ha extendido Este velo de muerte Sobre el mundo Y las almas Se contaminan Aun antes de abrirse A la conciencia De la vida Los sacerdotes Deben restaurar En las almas La pureza Y deben combatir Con firmeza Al demonio de la lujuria En todas sus manifestaciones Deben combatir Contra la moda Cada vez más inconveniente Y provocativa Deben combatir Contra la prensa Que propaga el mal Y contra los espectáculos Que son la ruina De las costumbres Deben combatir Contra la mentalidad Corriente Que todo lo legitima Y justifica La moral de situación Que todo lo permite Sobre todo Mis sacerdotes Deberán ser puros Muy puros Yo misma Los recubriré Con mi manto inmaculado Y los haré Hombres nuevos Sacerdotes Íntegros E inmaculados A los que han caído Les daré Una nueva pureza Los llamaré A una segunda Más bella Inocencia De dolor Y de amor Quiero que sea El movimiento De mis sacerdotes El que restaure El perfume De la pureza En el mundo Porque solo Sobre la fragancia De este perfume Mi hijo Jesús Volverá a ser El rey De los corazones Y de las almas He aquí Mis sacerdotes Predilectos Que quiere decir Estar consagrados A mí Quiere decir Vivir para mí Quiere decir Tener mis sentimientos Amar y sufrir Conmigo Para los grandes Momentos Que os esperan He aquí Sacerdotes Predilectos Que quiere decir Estar consagrado A mí Quiere decir Vivir para mí Quiere decir Sentir como yo Y sufrir Conmigo Por los grandes Momentos Que os esperan 20 de octubre De 1973 La luz Del evangelio ¿Ves como Todo te cansa Y te deja Como vacío Cuando no haces Todas las cosas Conmigo? Y te preguntas ¿Pero por qué Me ocurre esto Tan extraño? ¿No son acaso Las mismas cosas Que antes Tanto me cautivaban Y me absorbían Totalmente? ¿Qué ha ocurrido Ahora en mí? Ha ocurrido En ti, oh hijo El hecho grande Y decisivo De tu consagración A mí Este acto Ha sido tomado En serio Por mí Y tiene en sí La capacidad De cambiar realmente Y de transformar Toda tu vida Con el acto De la consagración Tú has puesto En mis manos Toda tu vida Ahora ella Me pertenece Es mía Yo he tomado Posesión de ella Y ahora Poco a poco Voy transformándola Según mi voluntad Dulcemente Te llevaré A aquella perfección Que agrada A mi corazón Y poco a poco Te transformaré En una copia Totalmente Semejante A mi hijo Jesús Te daré Un modo nuevo De ver las cosas Las verás Con mis mismos ojos Todo lo que es Del mundo No te podrá Interesar Es más Dejará en ti Como una pena Profunda Dirás de estas cosas Qué vanas son Qué inútiles Sin embargo Cuántos hermanos Tuyos Se dejan guiar Y dominar Por ellas Ven según El mundo Viven para el mundo Malgastando Así por nada El don De su existencia Te daré también Un nuevo modo De sentir Sentirás Según mi corazón Entonces Tu capacidad De amar Y de sufrir Se potenciará Enormemente Porque sentirás Hijo Como siente El corazón De tu madre Cuánto dolor Sentirás Por tantos Que hoy Hacen vana La redención De mi hijo Todos los que Sin culpa suya Se descarrían Porque son Víctimas Ignorantes De estos errores Qué lástima Ilimitada Tendrás Por tantos Hermanos Tuyos Sacerdotes Que abandonándonos A Jesús Y a mí No son Ya fieles Al evangelio Se hacen Propagadores De muchos Errores Solo sienten Y juzgan Como el mundo Juzga Y siente Han apostatado Ya en su corazón Pero aún Pueden ser Salvados Pueden ser Aún salvados Por mí Y te daré También un nuevo Modo de pensar Pensarás Según el corazón De Jesús Y mi corazón Maternal Viendo cada cosa En Dios Y desde Dios Según el espíritu De sabiduría Te daré La sabiduría Del corazón Esto es Los sacerdotes De mi movimiento Deben ser Todos así Pues si se han Consagrado a mí Deben sentir Ver y pensar Como yo Conmigo Porque quiero Tomar posesión De toda su vida Quiero transformarla Volver la imagen De mi hijo Jesús El primogénito De muchos otros Hijos míos Que se dejen Formar por mí Como niños Con mucha confianza Y el mayor abandono Entonces Por medio de ellos Volverá a resplandecer La luz Del Evangelio En este mundo Invadido Por las tinieblas Esta es La misión De mis sacerdotes Ser esta luz En la gran tiniebla Que se habrá Difundido Por toda la tierra Porque por medio De ellos Y en ellos Yo estaré presente En medio De mis hijos Durante la gran purificación Para salvarlos En las horas decisivas Por medio De mis sacerdotes Yo obtendré La victoria Y habrá pronto Un nuevo mundo Completamente renovado Por la belleza De mi hijo E iluminado Por su luz 30 de octubre De 1973 Siempre con el Papa Esta tarde Hijo mío Quiero comunicarte Cuánta ternura Siente mi corazón De madre Por el vicario De mi hijo El Papa En estos momentos Tan dolorosos Para la iglesia El Papa Se encuentra solo Viviendo como mi hijo Jesús En el huerto De Yesemaní Sus horas De agonía Y de abandono Son estos Para él Momentos De angustia Profunda Su corazón Está como Oprimido Por una tristeza Mortal Y una cruz De indecibles Sufrimientos Marca las horas De su jornada Yo estoy a su lado Como madre Para consolarle Y sostenerle Todo el sufrimiento Y toda la rebelión Del mundo Deja en el corazón Del Papa Una herida Profunda Como todos Los pecados Del mundo Se acumularon Sobre el corazón De mi hijo Durante las horas De su atroza Agonía Hace sufrir Al corazón Del Papa Este mundo Tan alejado De Dios La negación De Dios Por parte De muchos Esta ola De rebelión Y de fango Que aumenta Sin cesar Y todo lo inunda Hace sufrir Al corazón Del Papa La soledad Y el abandono En que se le deja El dolor Más íntimo Y mayor De mi hijo En las horas De su agonía Fue la traición De Judas Y el abandono De sus amigos Más queridos Cuando tenía Más necesidad Humana De ellos Ahora el Papa Sufre por la traición Y el abandono De muchos Hasta algunos De sus más cercanos Colaboradores A menudo Le desobedecen Y crean dificultades Muchos sacerdotes Por él Tan amados Lo hostilizan Muchos hijos míos Víctimas De Satanás Se burlan De él Y lo condenan Cuántos Aún diciéndose Cristianos Y católicos Lo critican Cada día Lo contestan Lo juzgan Verdaderamente Para mi Iglesia Esta es la hora Del poder De las tinieblas Tu hijo mío A mí consagrado Que quieres ser La alegría Y el consuelo De mi corazón Dolorido Hazte Interprete Valeroso De esta inquietud Mía profunda De mi lamento De madre Consuela El corazón Del Papa Con tu afecto Filial Con tu oración Comparte Su sufrimiento Ayúdale A llevar la cruz Hoy demasiado Pesada Así quiero En la Iglesia A los sacerdotes De mi movimiento Deben ser Los amigos Los consoladores Los defensores Del Papa Los amigos Porque llenarán Su soledad Con mucho amor Y con mucha oración Estarán siempre Con él Incluso en los momentos Del gran abandono Llevarán también Con él Su cruz Cuando al igual Que mi hijo Deberán subir Por el camino Del Calvario Junto al Papa Sobre la cruz Y conmigo La madre Quiero que estén Sus amigos Más queridos Los sacerdotes De mi movimiento Los consoladores Porque aliviarán Su abandono Y su sufrimiento Y no temerán Y no temerán Y no temerán Hacerse partícipes Como él De su misma suerte Que hoy Espera A los que yo He preparado Para la extrema Inmolación Por la salvación Del mundo Los defensores Porque serán Porque serán Porque serán Siempre fieles A él Y combatirán Contra todos Los que lo contestan Y lo calumnian En Fátima He preanunciado Para el Santo Padre Estos momentos Pero le he prometido También Mi especial Asistencia Y defensa Yo lo defenderé Y lo asistiré Por medio de vosotros Mis sacerdotes Vosotros sois Mi ejército Dispuesto a combatir Por la iglesia Y por el Papa Así seréis fieles Al evangelio Y por medio de vosotros Obtendré Mi gran victoria 31 de octubre De 1973 De las manos De mi adversario Por medio de mi movimiento Arrebataré De las manos De mi adversario A muchos hijos Míos sacerdotes Muchos de ellos Se encuentran En la oscuridad Y en la mayor desolación Por haber traicionado A Jesús Y al evangelio Mas les haré Ver mi luz Y sentir mi voz Y volverán a ser Mis hijos Más queridos Vendaré yo misma Sus heridas Los curaré Y los haré Invulnerables A toda otra caída Soy madre Y los quiero salvar Porque son Mis hijos Por tanto Ninguno se sienta Perdido Por eso Ninguno Desespere Mi corazón Inmaculado Está preparando Este gran retorno De mis hijos Más queridos 1 de noviembre De 1973 Fiesta De todos Los santos Mi ejército Fiel Quiero que cada sacerdote De mi movimiento Que se me haya consagrado Ore Sufra Y obre Para devolverme Mi puesto En medio De mis fieles Hoy Hoy más que nunca El que me hallare Habrá encontrado La vida Y recibirá del Señor La salvación Mi adversario Solo esto teme Y hará todos los esfuerzos Para alejarme Aún más Del corazón De mis fieles Para tenerme Aún más Oscurecida En la iglesia Ha empeñado Conmigo Su más Encarnizada Batalla La decisiva En la cual Uno de los dos Quedará derrotado Para siempre Ahora En muchos aspectos Parece que el vencedor Será él Mi adversario Pero se avecinan Los tiempos De mi gran retorno Y de mi victoria Completa Conmigo En la lucha Decisiva Quiero tener A mis hijos Sacerdotes Serán guiados Por mí Serán dóciles A mis mandatos Obedientes A mis deseos Sensibles A mis requerimientos Habiéndose dejado Poseer por mí Con su consagración Yo misma Me manifestaré En ellos Y por medio De ellos Actuaré Para herir El corazón De mi enemigo Y para aplastarle La cabeza Con mi talón Pero estos Sacerdotes Míos Deben ahora Comenzar A actuar Por ellos Quiero volver En medio De mis fieles Porque es Con ellos En torno A mis sacerdotes Como yo Quiero formarme Mi ejército Invencible A mis fieles A mis fieles Adheridos A mi movimiento Les pido Que se consagren De manera especial A mi corazón Inmaculado No cuidándose No cuidándose De formalidades Externas O jurídicas Sino sólo De darse Totalmente A mí Para que yo Pueda disponer Libremente De su existencia Y ordenar Toda su vida Según mis designios Deben dejarse Guiar por mí Como niños Deben volver A orar más A amar más A Jesús A adorarlo más En su Misterio Eucarístico Para que sea El sol Que ilumine Toda su vida Qué alegría Y qué don De amor Comunicará Jesús En la Eucaristía A esos Fieles A mí Consagrados Recen Cada día El Santo Rosario Para que se apresure Mi gran retorno Que sean Fieles Al Papa Y a la Iglesia A él unida Con la total Obediencia A sus mandatos Previniendo Y secundando Sus deseos Propagando Sus enseñanzas Defendiéndolo De todo ataque Dispuestos A combatir Hasta la efusión De la sangre Para estar Siempre unidos A él Y ser fieles Al Evangelio Vendrá pronto Un tiempo En el que Solo El que esté Con el Papa Logrará Permanecer En la fe De mi hijo Y salvarse De la gran apostasía Que se habrá Esparcido Por doquier Que observen Que observen Los mandamientos De Dios Y practiquen Cuanto mi hijo Jesús Ha enseñado Para ser Sus verdaderos Seguidores Así Servirán A todos De buen ejemplo Deben serlo Especialmente Con un austero Con un austero modo De vivir Con la repulsa De una moda Cada vez más provocativa Y obscena Combatiendo De todas las maneras La difusión De revistas Y espectáculos Inmorales Y este continuo Desbordamiento De un mar De fango Que todo lo inunda Sirvan de buen ejemplo A todos Por su pureza Por su sobriedad Por su modestia Huyan De todos Aquellos lugares Donde se profana El carácter Sagrado De su persona Formen En torno A mis sacerdotes Mi tropa fiel Mi gran ejército Blanco Por medio De ellos Volverá mi luz En medio De las grandes Tinieblas Y mi candor Inmaculado En medio De tanta Corrupción De muerte Estos Mis fieles hijos Serán llamados Y formados Por mí Para esta Gran misión Preparar este mundo A la gran purificación Que le espera Para que pueda Finalmente Nacer un mundo Nuevo Totalmente Renovado Por la luz Y por el amor De mi hijo Jesús Que reinará Sobre todas Las cosas 14 de noviembre De 1973 El demonio Los teme Y los odia El gran incidente De la tarde De ayer O hijo Te debe persuadir De que mi adversario Se ha desencadenado Ahora contra ti Que intenta Todo para dañarte Pero yo Estaré siempre Contigo Y no podrá Tocarte Siquiera Un cabello De tu cabeza Ni dañarte Con la más mínima Herida En el cuerpo Soy para ti Madre buena Y celosa Vigilante Y terrible Contra el maligno Que quiere Hacerte daño Mandaré A mis ángeles Que te custodiarán Y te protegerán De todo peligro Y de toda insidia Que el maligno Te tienda Sepan todos Los sacerdotes De mi movimiento Cuanto los teme Y los odia El demonio Cuanto deberán Sufrir Por sus insidias Ahora el maligno Comienza a presentir Algo A pensar Cuál debe ser Mi estrategia Y se desencadenará Cada vez más Pero yo estaré Con mis sacerdotes Para protegerlos Y defenderlos No les tocará Ni siquiera Un cabello De la cabeza Porque son Mis hijos Predilectos Y ahora Los estoy formando Y haciéndolos Crecer Los estoy preparando Para que sean Fuertes E invencibles En la hora De la batalla Decisiva Los amo Los guardo En mi corazón Uno por uno Los protejo Los bendigo 27 de noviembre De 1973 Aparición de María Santísima A Santa Catalina La Boure Solo para mi hijo Jesús Quiero que todos Los sacerdotes De mi movimiento Se entreguen A mí como niño No deben pensar Más En sí mismos Yo misma Quiero encargarme De ellos Escucharé Todas sus peticiones Y atenderé Sus deseos Más íntimos No deben Vivir más Para sí mismos Ni siquiera Para su actividad Sacerdotal Que tanto Los absorbe Los fatiga Los consume Pero los deja Como vacíos Y alejados De mí Deben vivir En cambio Solo para mi hijo Jesús Poniendo en práctica El evangelio A la letra Por eso Deben vivir Solo por mí Y conmigo Yo sola Hechas por ellos Hechas por ellos Conmigo En ellos Me manifestaré Me manifestaré Y por medio De ellos Podré realizar Mi gran designio De salvación Tengo en pero Necesidad De que estos sacerdotes Lleguen a ser Cada vez más Míos En el silencio En la oración En la humildad En el equilibrio Bella cosa Es cuando ellos Hablan de mí Pero cosa más Grata A mi corazón Es cuando ellos Viven en mí Quiero revivir En ellos Para volver Como madre En medio De mis hijos Sean dóciles Sean humildes Sean buenos Con todos En especial Con el que está Más lejos Con el que se ha perdido Con el que está Desesperado Quiero darles Mi corazón Para ello Habitúense A vivir siempre En mi corazón Maternal Que no se preocupen De nada De lo demás De todo lo demás Me ocuparé Yo misma Para que se cumpla Mi gran designio De amor 1 de diciembre De 1973 Primer sábado De mes El espíritu De rebelión Contra Dios Inicia este nuevo Año litúrgico Con mucha oración En mi corazón Encontrarás El refugio seguro En los muchos Trastornos De la vida De hoy Trastornos Angustias Y tribulaciones Irán en aumento De día En día Porque la humanidad Redimida Por mi hijo Se aleja Más de Dios Y cada vez Quebrantará Más su ley El demonio De la lujuria Lo ha contaminado Todo Pobres hijos Míos Cuán enfermos Y golpeados Estáis El espíritu De rebeldía Contra Dios Ha seducido A la humanidad El ateísmo Ha entrado En muchas almas Y ha apagado Toda luz De fe Y de amor Este es El dragón rojo Del que se habla En la Biblia Leedla hijos Porque estos son Los tiempos De su actuación Cuántos hijos Míos Son ya víctimas De este error De Satanás También entre mis Sacerdotes Cuántos son Los que no Creen ya Sin embargo Permanecen aún En mi iglesia Como verdaderos Lobos Con piel de cordero Y pierden Un ilimitado Número de almas Ya nada Puede detener La mano De la justicia De Dios Que pronto Se desencadenará Contra Satanás Y sus secuaces Movida por el amor La oración Y el sufrimiento De los elegidos Se preparan Momentos De grandes E indecibles Tribulaciones Si los hombres Lo supieran Quizá Se arrepentirían Pero ¿Quién ha escuchado Mis mensajes? ¿Quién ha captado El sentido De mis lágrimas? De mis maternales Invitaciones? Casi ninguno Pocas Y desconocidas Almas Por cuyos merecimientos El castigo Ha sido alejado Por el momento Mas no pasará Este año Sin que una Gran señal Se cumpla Orad 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 Vosotras Almas Por mí Elegidas Tan Maternalmente Preparadas Por mí Sobre todo Vosotros Mis sacerdotes Abandonad Las cosas Vanas Y superfluas Estos son Momentos De emergencia Es preciso Que viváis Solo Conmigo En mí Por mí Estad en vela Estad preparados Pronto Tendré Necesidad De vosotros Porque los tiempos De mi triunfo Han llegado Dongo 19 de diciembre De 1973 El triunfo De mi corazón Inmaculado Esta mañana Hijo Has venido Con tu madre A mi santuario Ante la imagen De la virgen De las lágrimas Que tú Desde pequeño Has venerado Y amado siempre Para celebrar La santa misa En memoria Del noveno Aniversario De tu ordenación Sacerdotal Ha sido un regalo Que he querido Hacerte Volver en este día Acompañado De tu madre Ante mí Que siempre Te he mirado Con ojos De predilección Te he escogido Cuando eras Todavía un niño Y siempre Te he conducido De la mano Luego jamás Te he abandonado Ni siquiera Cuando mi adversario Se había enfurecido Contra ti Y te había arrancado De mí Y estaba ya seguro De haber vencido Para siempre Por ello entonces Tuviste que sufrir Mucho Has debido Caminar a menudo En la oscuridad Y en el abandono Como desesperado De que no escuchase Tu llanto Y tus gritos De auxilio Mas todo Ha sido Para un gran Designio mío Te parece Ahora entrever Algo Y tu corazón Se inunda De alegría Pero lo más Bello Lo más importante Todavía Hijo Tiene que suceder Te he elegido Y te he preparado Para el triunfo De mi corazón Inmaculado En el mundo Y estos son Los años En que llevaré A cabo Mi designio Causará Estupor A los mismos Ángeles De Dios Alegría A los santos Del cielo Consuelo Y gran aliento A todos los buenos De la tierra Misericordia Y salvación Para un gran Número De mis hijos Extraviados Condenación Severa Y definitiva Para Satanás Y sus muchos Secuaces En el mismo Momento En que Satanás Se haya sentado Como dueño Del mundo Y se crea Ya vencedor Seguro Yo misma Le arrancaré De las manos La presa Se encontrará Como por encanto Con las manos Vacías Y al final La victoria Será solo De mi hijo Y mía Este será El triunfo De mi corazón Inmaculado En el mundo Si supieran Todos los sacerdotes De mi movimiento Con qué cuidado Han sido elegidos Por mí Trabajados Y plasmados Para prepararlos A esta gran misión Cada cosa Hasta la más Insignificante Tienen sus vidas Tienen sus vidas Un preciso Y profundo Significado Por eso Debe habituarse Cada uno A leer conmigo En el libro Estupendo De su propia Existencia Les daré El don De la sabiduría Del corazón Y comprenderán Conmigo El porqué De cada una De sus cosas El porqué De muchas Incomprensiones El porqué De sus sufrimientos El porqué De sus abandonos El porqué Incluso De sus caídas O cuántos Momentos De oscuridad Y de agonía Han debido Experimentar En su existencia Estos hijos Por mí Tan amados Pero han sido Para ellos Momentos Necesarios Y fecundos Para que yo Tomase posesión De ellos Más perfectamente Para que los Desligase De todo De su modo De ver De sentir De los fáciles Apegos A las cosas A los resultados Al bien Al buen éxito Para que aprendieran A ser sólo míos A vivir sólo Para mí Realizando Sólo mis deseos He querido Que tuviesen La impresión De no servir Para nada De ser tenidos Por poca cosa Les he dado El gran don De la humildad Del corazón De la infancia Del espíritu Para que pudieran Sentirse sólo míos Y perdieran así El apoyo Y la confianza En cualquier otra cosa Que no sea Yo misma Pero será Con estos Mis pobres hijos Burlados Y pisoteados Con quienes Yo haré Realidad Mi gran designio Por eso Cada uno Entréguese Totalmente Y en todo momento A mí Yo les hablaré Y les manifestaré Mis deseos No tengáis miedo A las dificultades Y a las incomprensiones Que encontréis En vuestro camino Yo estaré Con vosotros Y vosotros A pesar de todo Estaréis Siempre alegres Para vencer La batalla Que se aproxima Os quiero dar Un arma La oración Olvidaos De toda otra cosa Y habituados A utilizar Sólo esta arma Los tiempos Decisivos Han llegado Y no hay ya Tiempo Para ciertas cosas Vanas Y superfluas No hay ya Tiempo Para inútiles Discusiones No hay ya Tiempo De charlas Y de proyectos Este es Sólo Tiempo De oración Sacerdotes De mi movimiento Ofreceos A mí Para que yo misma En vosotros Y con vosotros Pueda siempre Rogar E interceder Ante mi Hijo Por la salvación Del mundo Tengo necesidad De vosotros Y de vuestra Oración Para llevar a cabo El gran designio Del triunfo De mi corazón Inmaculado En el mundo 26 de diciembre De 1973 Fiesta de San Esteban La caricia De la madre Cuánto te amo Hijo Y qué amor De predilección Siento hacia ti Debes habituarte A entenderlo A través De tantas Pequeñas cosas De tantas circunstancias Casi inadvertidas Como hoy La espléndida Luminosa jornada Que te he dado El azul del cielo Tan limpio La claridad luminosa De la nieve Acariciada por el sol El color de mi manto De cielo Bajo el que siempre Te guardo El color blanco De mi vestido Purísimo Con el que te quiero Cubrir Estas sencillas cosas Son como la caricia De la madre Para ti Entrégate siempre Más a mí No ves Que ya tu vivir Soy yo sola Ahora Ruega por tus hermanos Por los sacerdotes De mi movimiento Cualquier cosa Que hoy pidieses Para ellos Te la concederé Ahora Aprovecha este periodo De reposo Para entrar más En mi corazón Transforma cada momento De tu jornada En un coloquio Conmigo Yo quiero oír Tu voz Hijo Transforma todo En oración 28 de diciembre De 1973 Fiesta de los santos Inocentes Mi iglesia Será renovada Tú debes ser hijo El consolador De mi corazón Inmaculado Por esto Debes vivir En cada momento Fuera de ti mismo Indiferente A todo Problema personal Si me amas Si eres Todo mío Si eres Mi consolador ¿Cómo puedes Tener aún Problemas personales? ¿Cómo puedes Aún Querer O desear Algo? Te he dado Las dimensiones De mi corazón Y mis cosas Deben ser Las tuyas Mis deseos Deben ser Tus deseos Mis preocupaciones Mis sufrimientos Deben ser También Los tuyos Tú serás feliz Solo cuando Permanezcas Siempre Y en todo Momento En mi corazón Inmaculado ¿Cuántas espinas Afligen a mi corazón? Las almas Que se alejan De mi hijo Incluso Entre las fieles Cada día Van en aumento Las que hasta ayer Eran almas buenas Generosas Arrastradas Por la confusión General Se vuelven Almas Temerosas Inseguras Casi Paralizadas Las espinas Más dolorosas Me las proporcionan Los hijos Por mí Más amados Y predilectos Los sacerdotes Al lado De los que Cada día Traicionan Como Judas A mi hijo Jesús Y a su iglesia ¿Cuántos Son ya Los vacilantes? Los inseguros Los infieles Celebra la santa misa Administran los sacramentos Y ya no tienen fe Sus sacrilegios Han llegado ya Al límite Que no puede ser Rebasado Sin que sea Vilipendiada La misma justicia De Dios Si supieran Estos hijos míos Infieles Las horribles Pruebas Que les esperan O quizá Se arrepentirían Al contrario Marchan Inconscientes Al encuentro De su gran castigo Y en el momento Decisivo No estarán Preparados Ahora A mi hijo Jesús Y a él Solo escucharán A él Solo amarán A él Solo anunciarán Fielmente Según el evangelio Y por ello Será enteramente Renovada Mi iglesia ¿Qué debo Hacerme Preguntas Para propagar En todo el mundo El movimiento Sacerdotal? Tú Permaneces Solo en mí Siempre En cada momento En oración Yo misma Lo haré todo Hijo Porque esta Es mi hora Yo te pido Solo creer Orar Sufrir Dejarte Conducir De la mano Y pronto Verás Mis maravillas Del año Que está ya Por terminar Puedes Aprender Muchas cosas Conmigo No errarás Al leer Los verdaderos Signos De los tiempos De estos Tiempos Tan atribulados Pero por mí Tan bendecidos 31 de diciembre De 1973 Última noche Del año Se embriagan De vacío Inicia este nuevo año Conmigo En oración En este momento En este momento Cuántos son Los que festejan La llegada Del nuevo año Con diversiones Las más De las veces Vacías Y ofensivas De la gran Dignidad De criaturas Amadas Y redimidas Por mi hijo Se embriagan De vacío Estos pobres Hijos míos Y cuán Y cuán Infelices Son Tú Vigila Tú Ora También Por ellos Con el año Nuevo Se avecinan Momentos Decisivos Grandes Acontecimientos Os esperan Por eso Inicia el nuevo año De rodillas Orando conmigo Hijo Mi movimiento Tendrá en el próximo año Un desarrollo Inesperado ¿Bastará esto A tu poca confianza Para que tú Puedas creer Y fiarte De mí? Ahora Deja que te abrace Y te bendiga En este tiempo Que para ti Es de bendición Pero que para mí Es sólo de pena Porque pone de manifiesto Todo lo que debe Acontecer Antes de que yo Te pueda llevar Conmigo Y estrecharte Para siempre En mi corazón De madre Fin del año 1973